Sian Debit ¿Qué tal he dormido hoy? Me he pegado, ojo Me he pasado la noche pensando en lo que no puedo decirte y soñando despierta Que es de la única forma que puedo estar contigo Sin ser de venir conmigo me tiraría de cabeza a la mar en una balseta con tres palos Largarnos de este barco sería una locura Pero también es una locura estar así Te quiero Yo la conocí por Facebook Todas sus fotos me encantan No puedo dejar de mirarla Tiene algo que me atrapa Yo la conocí por Facebook Todas sus fotos me encantan No puedo dejar de mirarla Tiene algo que me atrapa La distancia no se para pero eso no me importa Si mi corazón te ama Yo te pienso por la madrugada A mi vida le pusiste los colores que necesitaba Tú llegaste como de la nada Yo por Facebook solo tus fotos miraba Me enamoraba Me enamoraba En mis locuras te soñaba Y chaparrita eres la mujer que me hacía falta Ya no se que hacer Ya no se que hacer si en mi mente tu vives mujer Todos los días tus mensajes es lo primero que quiero ver Tú me hiciste un hombre de bien Si el destino lo permite al harta te llevaré Te lo juro que toditos tus llamadas a mi me enchino en la piel La vida por ti daré La vida por ti daré La vida por ti daré Al infinito yo te llevaré Tú eres perfecta de cabeza a los pies A mi lado para siempre yo te quisiera tener El tiempo yo de tener Pa' cuando me necesites yo estaré Me pone triste saber que tú no estás bien Te lo juro cuando estemos juntos la luna te bajaré El cielo me lo robaré Y de amarte nunca lo dejaré de hacer Yo quisiera amarte Hasta que muera Tú eres mi princesa La mujer que yo quiero tener La mujer que yo siempre soñé Tú eres mi otra mitad El complemento de mi vida Y yo vuelve más allá de lo que diga Un amor real Que nunca se va a acabar Y ahí quedó La dedicación especial Para Jennifer Yasmín Canseco Alvarado De parte de Ezequiel Escobar Ese mero Un amor real Baby El de toda la racita Illuminati Copa sopa Sopa Goodbye Sopa 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 많이 Latra Noticias Sopa Sopa Gracias por ver el video.